Por alta que esté mi estrella, no me olvido de mi gente, quiero ser fiel a mi tierra y cantar sencillamente y no quiero que se me olvide. Mis ideas, inquietudes, el color de mi bandera y sentir dominicano, dominicano soy. Un luminoso milagro de amor, un pedacito de verde esperanza. Dominicano, en el mismo camino de Dios, gracias Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!